Una zona con bastante, bastante índices de contagios por coronavirus. Nos dice Fernando Villegas, ¿cuándo va a hacer un operativo en la policía de Carmen de la Legua? Está exportando también algunas personas que ingresan... Atención, muy buenas noches, son nuestros seguidores de prensa de Chalaca TV. Hemos llegado a la jurisdicción de Márquez. La Policía Nacional de Perú estratégicamente está llegando también la jurisdicción policial de Márquez que lidera el mayor Chávez aquí en la jurisdicción de Márquez. Estamos, atención, con nuestros seguidores de prensa de Chalaca TV. Hemos llegado hasta Márquez. En estos momentos se está haciendo también un patrullaje en esta zona. Una zona de la... Partenciente también a la provincia constitucional del Callao. Y esperemos, son 11. Atención, vamos con la hora para poder compartir con ustedes. A ver, ¿cuál es el panorama? De 11 con 5 minutos. 11 con 5 minutos. Y estamos en la jurisdicción de Márquez llevando a ustedes las incidencias de este patrullaje. Aquí está, aquí está, se ha hecho presente la Policía Nacional. Se les está, se les está, bueno, aquí hay una persona, por favor, lamentablemente con niños. Lo están pidiendo, por favor, que ingresen a sus domicilios, creo que están buscando a la mascota. Son las 11 de la noche. A esta hora, a esta hora, a esta hora, tenía todas las 24 a esta hora. Y tenía con niños todavía. Lamentablemente con niños, lamentablemente con niños, lamentablemente que tienen que... 11 de la noche en la calle, esto es lamentablemente inconcebible porque están con niños. La restricción tan clara, tan precisa, cuarentena focalizada para ellos. Si no vas a cumplirlo en el día, menos tienes que hacerlo a esta hora. Qué triste, lamentable. Es cierto, no hay gente a su alrededor, no están solo sus familiares, no están en un condenado, no hay carga viral. Pero el hecho es que hay que enseñar con las normas. Porque si el resto de la gente está en sus hogares, ¿qué ejemplo le damos a estos niños? ¿Qué ejemplo para esas criaturas? Y lamentablemente nosotros hemos evitado un poco el tema de mostrarlos a ellos. Pero es así, o sea, si dicen, están con su mascarilla, están con sus mascarillas, están protegidos, están con la familia. Al río, dice, vayan al río. Al río, dice por acá, nos están indicando también nuestros seguidores de este sector. En el río hay movimiento. Y recuerdo que existían las famosas rondas, dice, sabrá usted, si a la fecha siguen existiendo las rondas en Márquez. Ahora hay que subir a una de las unidades, cualquiera sea la razón, lamentable, cualquiera sea la razón, pero esta persona está incumpliendo, incumpliendo la normativa y ya lo están conduciendo al patrullero como corresponde. Responde, nadie absolutamente a esta hora debe estar, debe estar, la gente no, vamos a tratar de, a tratar de leer algunos comentarios. Dice, esta gente no entiende, se ensucian las leyes, deben ponerle una multa a todos los que salgan fuera de la hora, van a ver si así salen. Ya la experiencia nos ha dicho que con multa o sin multa se generó toda una relación de multa por no usar la mascarilla, multa por no cumplir el distanciamiento, multa por seguir. Pero lamentablemente el ejercicio nos ha demostrado, la experiencia nos ha demostrado que igual, bueno, igual, hecha la norma, lamentablemente no hay responsabilidad, no hay conciencia. La famosa meseta que todo el Perú esperaba de la paralización, del estancamiento de los casos no se ha dado. Los casos han seguido aumentando, las muertes que ya bordean, ya superaron los 20.000 muertos en el Perú. Las distrezas de los hogares, lamentable pérdidas, personas que ya ahora, en este momento, sin mirar condición social, sin mirar edad, sin mirar ningún tipo de restricción, está atacando el virus a tantas personas. Este es el patriaje de la Policía Nacional en la jurisdicción de Márquez, jurisdicción policial perteneciente a la Divopus 3 que lidera el coronel Ángel Guillén Quequesana. Estamos ahora en la zona, esta es una, vamos a ver, vamos a ver, muy bien, vamos a ver en estos momentos, al parecer hay, vamos a ver si se puede en esto. Vamos a ver, en este sector es importante también señalar que hay personas que lamentablemente son personas que tienen la condición de indigentes, personas que tampoco… Esta es una persona que al parecer está hablando por teléfono, es una mujer al parecer, sí, es una mujer. En estos momentos estamos observando que la Policía Nacional está interviniendo a una persona, vamos a ver por qué razón estaría sentada y por qué está, si fuera el exterior de su hogar, por qué tendría que ser a esta hora de la noche… Vamos a ver por teléfono, vamos a ver por teléfono, vamos a ver por teléfono, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, por qué lamentablemente encontramos a esta hora de la noche, más de las 11 de la noche, una señora… Son exactamente las 11, 11 con 11 minutos, la señora llora… Al parecer está manifestando tener problemas familiares, vemos que hay una planta a su alrededor, bueno ella pide que no, pero lamentablemente hay que buscar la ayuda para esta señora, hace algunos gestos un poco… Está llorando la señora… Está llorando la señora, hace unos 11 de la noche, vamos a ver si está cerca su domicilio… Al parecer tiene algún problema, dice familiar… Está solas, está solas, más de las 11 de la noche son en este lugar, la policía la va a llevar a la delegación para poder… En estos momentos estemos en 11, más de las 11 de la noche… La señora llora… La señora llora… Es lo que está aconteciendo en estos momentos en la jurisdicción de Márquez… A todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV los invitamos a compartir esta transmisión… Recordemos que estamos en toque de queda… Y en estos momentos en la jurisdicción de Márquez… Una señora que llora… Al parecer manifestando problemas familiares… Se encuentra sentada aquí en los exteriores… Ella no tiene ningún… No aparenta ningún problema de salud… Lo único que es llora… Porque al parecer un problema familiar… Ella se encontraba hablando por teléfono… Tiene unas plantas en la mano… Entonces… Bueno… A esta hora de la noche… Es un poco complicado… No… Aparentemente no está cerca ningún domicilio… Esta zona está bastante desolada… Pero lamentablemente la normativa pues es clara… ¿No? Anda a ver tamaño llovera… ¿En dónde es? Esto es el sector de Márquez… Vamos a ver si podemos ubicar la dirección… Exacto… Nosotros llegamos y seguimos el trabajo… De la Policía Nacional… Es… Girón Simón Bolívar… Girón Simón Bolívar… Atención… Si alguien puede reconocer a la señora… Que en estos momentos… Está sentada aquí llorando… Ella… Tiene una planta en la mano… Luce una casaca verde… Una mascarilla negra… Aproximadamente… La señora debe tener entre… 50 y 55 años de edad… Está dialogando con la policía… Solo llora… Tiene un pantalón… Gris… Con rayas negras… Y tiene… Una blusa negra… Cazaca verde… Mascarilla negra… Y tiene… Zapatos negros… Y una plantita en la mano… Llora… En estos momentos… La señora… Si hay algún familiar… Una carterita… Tipo Morral… Marrón… Si hay algún familiar… Que pueda reconocerla… Para que pueda… En todo caso… Poder ayudarla… Apoyarla… La señora… Que lamentablemente… Está llorando… Muy triste… Vamos a ver… Si quisiera… La policía… Le está ofreciendo… La ayuda… Le está ofreciendo… El apoyo… Respectivo… Como corresponde… Para que pueda… En un sitio… Más… Cálido… Más… Caliente… Como sería… La delegación… Policial… Pueda ella… Hacer… Las comunicaciones… De sus familiares… La señora… Tiene un estado… Bastante… Depresivo… Y la policía… Está tratando… De poder… Ayudarla… Dialogando… Con ella… Reiteramos… A quienes… Puedan… Puedan… Reconocer… A la señora… Que se… Tiene… Llora… Bastante… Tiene… Como… Bastante… A quienes puedan… Reconocer… A esta señora… Y puedan ayudarla… Reiteramos… Tiene una casaca… Verde… Una blusa… Negra… Pantalón… Con gris… Una mascarilla negra… La señora… Está bastante… Depresiva… Llora… Está muy triste… Ha manifestado… Algunos problemas… Familiares… Si hay alguien… Que la pueda… Reconocer… Allá… Al parecer… Van a traer… A un efectivo… Femenino… Nos indican… Va a venir… La policía… Femenina… Para que pueda… Ayudar… A la señora… Y pueda… Entonces… A ver si la pueden ayudar… A la señora… Si la pueden ayudar… Ellos van… En estos momentos… Nos han indicado… Los efectivos… Que va a regresar… Policía… Femenina… Para que pueda… También… Este… Poder ayudar… A la señora… Y van… A llevarla… A un sitio… Más cálido… Donde pueda… También… Este… Recibir… La ayuda… Correspondiente… Reiteramos… Es una señora… Con… Visibles… Miren… Ahí hay otra persona… Ella… Al parecer… Puede estar llegando… De su trabajo… Se nota… Por la indumentaria… Este… Y la zona… Que está llegando… Al parecer… De su trabajo… O… De alguna… Está… Como que busca… Sus llaves… A ver… Acá… Una señorita… Sí… Está buscando… Sus… Sus llaves… No… 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 Bien… La señora… Está manifestando… Que… Está recogiendo… Su alimento… Y que vive… Por la posta… Le ha pedido… Que vaya… Lo más rápido posible… A su domicilio… Entonces… Sí… Está evidente… Tiene una bolsa… Con un… Tupper… Se visualiza… La… 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 Lo que ella… Dice… Es… Obviamente… Este… Toma… Certeza… Toma certeza… ¿No? Porque… Y se le pide… Por favor… A las personas… Que tomen… Las previsiones… Del caso… Que tengan cuidado… Transitar… A esta hora… También… En medio… De la soledad… Es un poco complicado… Pero una fémina… Para poder ayudar… En estos momentos… Básicamente… Estamos… Reiteramos… A todos nuestros seguidores… De Prensa Chalaca TV… En la jurisdicción… De Márquez… Es… Es… Este… Es… Es… Parte de la provincia… Constitucional… Del Callao… Obviamente… Se necesita… De la disposición… Por parte de una actividad… Femenina… ¿No? En estos momentos… Se mencionaba… Acerca… De este tema… Estamos nosotros… Ebiluz Rovalino… Damos solamente… Las características… Porque la señora… Nos pidió… Que no nos acercáramos… A su rostro… Por eso… Que de lejos… Damos las características… Pero ya… La policía… Femenina… Va a acercarse… De la señora… Para tranquilidad… De… Esta ciudadana… Que lamentablemente… Está pues… Inmersa… En una… Profunda… Depresión… Si quisiéramos… Nosotros… Acercarnos… Pero… Este… Lamentable… Hemos respetado… El pedido… De la señora… Hemos respetado… El pedido… De la señora… Quien… Nos ha indicado… Precisamente… Que… Vamos a ver… Porque… Al parecer… Se habrían escondido… Aquí… En el lugar… La policía nacional… En estos momentos… La policía nacional… Había visualizado… Unas personas… Son personas… Ahí se han escondido… Detrás del vehículo… Ahí están… Ve… Lamentable… Habíamos… Nosotros… También… Que… 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 Detrás… 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 De… El patrullero… Lamentable… Lamentable… La situación… Lamentable… El hecho… Que estas personas… ¿Por qué? Personas adultas… ¿Por qué corren? Son… Un… Personas… Sin mascarillas… Sin mascarillas… Uno… Se está poniendo… En estos momentos… La mascarilla… La señora… Y un… Un caballero… Lamentablemente… Esa… Esa es… Esa es la situación… De las personas… ¿No? En estos momentos… Recién se están poniendo… Aparentemente… En estado de ebriedad… Pero han tenido… La… Astucia… De correr… Inmediatamente… Vieron a la policía… Nacional… Intentaron correr… Y se… Se… Escondieron detrás… De este auto… Nosotros… Desde aquí… Habíamos visualizado… Habíamos visualizado… También… Que las personas… Se habían… Escondido… Vamos a intentar… A ver… Eviluz… Nos dice… Ah… Ok… Gracias… Efectivamente… Gracias a ti… Por seguirnos… Y por igual… Tus observaciones… Son valideras… Pero… Nosotros… Con todo… Respeto… También… A las… A los… Pedidos… Que nos hacen… Algunas personas… Que hemos querido ayudar… Y la forma de ayudar… Precisamente… Es dar… Las características… De su… Ropa… Para que… Alguien la pueda… Reconocer… Muy bien… Ricardo Martín… Dice… Esos son nuestros… Queridos… Paisanos… De… Eviluz… Dice… Deben de poner multa… Efectivamente… Hay… Establecer unas cosas… Ellos… Cuando lleguen a la comisaría… En calidad de retemidos… Van a… A recibir… Jonathan Romero… ¿En qué zona están? Estamos en… Márquez… Márquez… Es la jurisdicción de Márquez… De la provincia constitucional… Del Callao… Hemos llegado… Hasta aquí… Hasta la delegación… Para precisamente… Eh… Ver si iban a realizar… ¿No? Un patrullaje… Y nos informaron… Que sí… Y nosotros… Estamos llevando a ustedes… Las imágenes… Márquez… Está ubicado… En la… En la… Estamos aquí… En la zona de… De… La… Gambeta… Vamos a ver… Estamos en estos momentos… Muy bien… Hay… Algunos… Diálogos… En que se hacen… Entre los efectivos… Y… Van a… Muy bien… A esta hora… De la… De la noche… Hemos… Nosotros… Mientras que… Hemos estado… Cubriendo… El momento… En que se haya intervenido… La señora… Este… Había… Se escuchó… Una especie… De cohetes… O disparos… Al parecer… Han reportado… Como disparos… También… Habían indicado… Que se… Se trataría… De algunos cohetes… Pero… A esta hora… De la noche… En medio de la semana… En estos momentos… Otro patrullero… Está interviniendo… Otra unidad… No habría motivo… De ninguna celebración… Recuerden… Que están prohibidas… Las reuniones… Sociales… Y en estos momentos… Los patrulleros… Están… Con velocidad… Para raudamente… Dirigirse… Al punto… Que sería señalado… Donde se estaría… Habrían… Este… Escuchado… Estas… 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 Se está haciendo aquí la Policía Nacional, allá. En estos momentos vamos a ver nosotros. Estamos viendo que la Policía Nacional, hemos visto un efectivo y una persona. Son exactamente las 11.25 minutos. Se está viendo los efectivos policiales que están haciendo a pie un registro de... Vamos a ver cuáles son los indicativos, qué es lo que han dicho. Al parecer habrían sido fuegos artificiales, pero el tema es que no debería haber ningún tipo de estas cosas que genere pues alguna mala interpretación y por último que no genere tan poco miedo y en todo caso que puede especularse que hay reuniones las cuales reiteramos están prohibidas. En este momento nos están indicando también que ya llegó un patrullero con dos efectivos femeninas donde la señora ya llegó y nos están informando esto y bueno... Precisamente porque a veces las personas en este estado son más muy sensibles y es un personal femenino que puede disuadirlos de la actitud que puede estar tomando. En este caso la señora no quería moverse. Hay una persona ahí en la puerta de su domicilio. Recordemos que si estás en la puerta de su domicilio debes de ingresar, por favor. No tiene ninguna razón por la cual estar deambulando ni caminando. Esta es la zona de Márquez. La zona del mercado. Dice que están desde ayer reventando los cohetes. Son personas de repente pues que están generando algún malestar, alguna incomodidad, aprovechando la tranquilidad de la noche. Dice que los fuegos artificiales asustaron a su bebé. Dice que pena Luzmer y Vilca. Lamentablemente son personas porque no están teniendo conciencia que a esta hora de la noche está prohibido todo. También debe de reinar la tranquilidad y la paz. Ahora estamos cerca a lo que es la zona del Centro de Salud de Márquez, categoría 1-4, que atiende las 24 horas. Las personas también lo hacen básicamente. Muy bien. Estamos ahí. Aquí estamos. Esta es la zona muy cerca también del mercado. Un saludo. Un saludo. Norma Nolasco nos dice saludos desde Buenos Aires, Argentina. Que Dios los bendiga por siempre. Gracias por tus saludos a nuestras seguidoras desde Argentina. A todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, reiterado agradecimiento por compartir a esta hora de la noche esta transmisión y mostrar sobre imágenes el comportamiento, el accionar de la Policía Nacional, la presencia importante de todos ellos, generando conciencia, sensibilización en los ciudadanos y observando también el comportamiento, las reacciones que lamentablemente tienen algunas personas. Unas, muchos de los domicilios que observamos que están cumpliendo la normativa dentro de sus hogares y otros que lamentablemente, como la pareja que hace unos minutos corrió, corrió, inmediatamente evidenció la presencia del patrullero, se escondió detrás de un auto. Nosotros veíamos desde nuestro punto de transmisión, que es un patrullero, los pies y bueno, la policía rápidamente llegó a hacer eso y lo que se podía ver, que visualmente podíamos observar por el caminar de las personas en un presunto estado de ebriedad. Presunto estado de ebriedad que no, que les dio pues el valor de correr, intentar correr, pero que solamente llegaron a esconderse detrás de un auto que nosotros en imágenes estábamos observando. Seguimos siguiendo, nos reclaman presencia por la playa, no sabemos si llegarán, nosotros vamos a ver si es posible. Dice, hay muchos venecos que toman afuera donde alquilan siempre. Bueno, es un comentario que nos dice Paolo. Ale Fernando nos saluda desde Mollobamba, ciudad de las Orquídeas, gracias, gracias a nuestros seguidores. Dice, estos fuegos artificiales están desde ayer y la gente se asusta porque se confunde con balas y no dejan dormir. Efectivamente, ya la Policía Nacional de esta jurisdicción ha logrado ubicar el domicilio de donde es. Ya se han hecho primero las precisiones al identificar el domicilio y se estarán tomando las acciones pertinentes para que esto no vuelva a suceder. Igual, invitamos a nuestros seguidores de ser así, de persistir esta molestia, de persistir este accionar. Lamentablemente, fuera de una conducta correcta, nos den cuenta nosotros a la central de prensa de Chalaca para nosotros transmitir también a la Policía Nacional de esta jurisdicción esa inquietud y ese malestar que está generando este domicilio, este grupo de personas que lamentablemente lo único que están buscando es crear malestar, incomodidad, temor, zozobra en este sector de Marques. Un domicilio que desde el día de ayer está reventando cohetes y que han asustado a las familias de este sector. Nos decía hace unos minutos una seguidora que lamentablemente su bebé se ha asustado mucho por estos fuegos artificiales. Seguimos nosotros, aquí hay un domicilio donde el volumen está bastante alto, o sea, de repente solamente están escuchando música, a lo mejor puede ser así, dentro de tu domicilio, si es solo tu familia, si no hay nadie, entonces no habría ningún problema, el volumen está bastante alto. Recordemos que los derechos en estos momentos están vulnerables, no hay de ellos, la policía puede ejercer desde su total autoridad ingresar al domicilio para poder observar si es que en estos momentos se viene revisando, sí, vamos a llevar sobre imágenes, qué es lo que está sucediendo. Si solo es música, si hay una reunión social, si solamente es la familia, si solamente lo es saber, vamos a ver, observar. Señora, lo que ven más aquí, usted no puede tener la música tan alto volumen. Ah, sí, no, ¿qué dice? Eso sí. Vamos, está bien. Muy bien. No, ya, ya, ya nos vamos. Sino que mi papá es... Ya nos vamos, quiere decir que la familia no vive, las personas no viven acá, lamentablemente. Volumen alto, en estos momentos ya fue apagado, al parecer hay una celebración, estamos observando una jarra de licor en ese domicilio, una torta, también. Bien, es un cumpleaños, es una... pero hay que recordar a las familias que están prohibidas la reunión. Si estás en domicilio con familia no hay problema, pero alguien, escuchamos por ahí, decía, ya nos retiramos. Quiere decir que las personas no viven acá. Ese es el problema, de no vivir aquí, lamentablemente. Los señores están sin mascarilla. Dice que de muchos años que han venido a visitar a una persona de mayor de 65 años de edad. Estamos lamentablemente evidenciando que esto es muy triste. Una persona, o sea, viene desde lejos. No sabemos desde dónde, lamentable, muy triste, porque esta persona no está tomando conciencia que nadie debe visitarlo. Que nadie debe, es lo que nosotros, y lo que se está indicando ante la sociedad, lamentablemente, no se puede visitar a las personas. Qué triste, qué triste que lamentablemente esta persona mayor de 65 y un adulto mayor tenga que indicar que solo es un familiar que viene desde años a visitarlo. Ya pararon el volumen, hay tres, tres, cuatro personas nada más en el domicilio. Pero qué triste, precisamente, proteger a nuestros adultos mayores y llegaron los familiares o los amigos o quienes hayan llegado desde lejos muchos años que no lo veían por su cumpleaños. Ahí estaba la torta, ahí estaba la jarra de licor. Tres o cuatro personas con volumen alto, pero aquí no es el tema la torta, no es el tema que puedas beber dentro de tu casa. Aquí está el problema de que ha venido una persona desde lejos y de hace mucho tiempo, quiere decir que es una persona que no está contigo, que no está en tu hogar. Y que lamentablemente, si eres una persona, si tienes personas adultos mayores y haces eso, estás poniendo en riesgo a estas personas vulnerables. Muy triste, pero es lo que se ha evidenciado en estos momentos. Ya apagaron la luz, esperemos que estas familias dijeron que ya se iban. Esperemos que solamente se queden ahí, porque igual a esta hora de la noche no van a poder llegar a ningún sitio. No hay movilidad, no hay camino, no hay nada para que puedan que ellos... Dice eso, solo pasa en mar, que siempre se quieren hacerlos vivos. De ahí piden oxígeno y dan pena. Bueno, ahora hemos llegado a la zona de la playa, una zona que nos habían estado indicando hace unos minutos. Seguimos nosotros llevando a ustedes las imágenes. Hemos llegado hasta la zona de la playa. Está bastante oscuro y bastante frío este sector. Vemos, está haciendo la Policía Nacional un pequeño recorrido por este sector. Ya son calles bastante... El sector de Marques es una jurisdicción bastante... Es pequeña, es pequeña, cuya población lamentablemente fue considerada uno de los sitios, junto con otros puntos del Callao, considerada una zona con bastante casos positivos. Y que, bueno, lamentablemente las estadísticas lo han señalado, ¿no? Hoy por hoy todos los pacientes que están llegando ya prácticamente a los diferentes centros de salud son tratados como COVID porque, reiteramos, no se sabe de dónde o qué síntomas puedan presentar porque ya ahora hay muchos pacientes asintomáticos. Estamos en la jurisdicción de Marques. Hay luces prendidas, pero bastante tranquilidad por este sector, a diferencia de lo que habíamos visualizado. Muy triste, muy triste. Esperemos que este señor, con la voluntad de Dios, que ha celebrado su cumpleaños, no termine contagiado. Tristemente, porque sería muy lamentable, precisamente, de las cosas que se tienen que evitar, ¿no? No visitar a personas vulnerables, con mucha más razón si no las ves de tiempo. Son exactamente... Bastante desatinado tu comentario, José Luis Mendoza Arevalo. Bastante desatinado, impropio y, lamentablemente, bueno, Dios mediante, esperemos que no. Este, que estés en tu hogar, para que no vayas a, de pronto por ahí a resultar ser contagiado. Once con treinta y nueve minutos, en vivo y en directo, llevando a ustedes las imágenes de el desarrollo de este patrullaje de la jurisdicción de Marques. Tranquilidad en este sector. En estos momentos, el patrullaje ha apagado sus luces. Ahí vimos una persona que le parece que está muy cerca a su domicilio. y se va a hacer un... Muy bien, estamos haciendo también... Nos sumamos a un silencio en unos segundos, porque, lamentablemente... Bueno, dice aquí, se acabó... Bueno, qué triste, qué... En fin. Saludamos a quienes se conectan y a quienes comparten esta transmisión, agradeciendo nuevamente el poder llegar a ustedes, vía esta transmisión, desde este punto. Ya estamos llegando... Dice, ¿por qué no atienden el WhatsApp? Soledad del Carmen Napuri Casas dice, ¿por qué no atienden el WhatsApp? Bueno, vamos a ver, hacer llegar por otro medio, este, tu pedido. A ver, si te estás dirigiendo a prensa chalaca, vamos a ver qué es lo que está pasando. Dice, dejen dormir, Carlos Rosales nos dice, dejen dormir. Este, te invitamos a que concilies tu sueño. Nosotros vamos a seguir transmitiendo para quienes quieran compartir con nosotros las imágenes de lo que está pasando en estos momentos. Ricardo Martín Fuentes nos dice, señorita reportera, que recuerde que la ignorancia es atrevida. Sí, pues, lamentablemente, este, siempre hay que estar de una u otra forma. Tratar de instruirnos, disculpen, si es que en algún momento puedo acometer algún, decir algún improperio, pero no creo que ese sea mi caso. Igual, los invitamos a seguir interactuando con nosotros. A ver, algunas cosas puedo leer, algunas no puedo, porque tengo que estar atento a lo que acontece en el patrullaje. Bueno, lamentablemente, siguen algunos comentarios desatinados. Y esto es lo, sigue, sigue la, la, el patrullaje de la jurisdicción policial de Márquez. Manolo Mar, estamos en Márquez, esto es el sector de Márquez, en la Néstor Gambetta. Lo mandé a mi garrita. Justo estamos en la avenida principal, acá hay una señora que en estos momentos también está, parece, buscando una movilidad o llegando también a su casa. Ahora, reiterar una y otra vez también, tomar las precauciones del caso, las previsiones del caso. A las 10 de la noche, ya, a partir de las 9 ya casi no hay vehículos. Y los que hay, pues en todo caso, a veces también pueden, este, llevarlo a tu destino, como no. Bien, atención, estamos, ritemos en la jurisdicción de Márquez. María, yo, ya, buenas noches, buenas noches. Reiteramos, a Manolo Mar, estamos por Márquez. Hace unos minutos es, bueno, más temprano, estuvimos también acompañando a la jurisdicción de Oquendo, en lo que es el límite con Márquez. Se estuvo por ese lugar también. Creemos que este, este trabajo que está haciendo la Policía Nacional, generando conciencia, sensibilizando a las personas. Todavía encontramos algunas personas, estas personas que ya la hemos observado en otras oportunidades, son vigilantes de este sector, están plenamente identificados ante la, eh, la Policía. Aquí vemos una persona caminando, al parecer es una fémina, a ver, vamos a ver, sí, efectivamente, puede estar llegando de pronto el trabajo. Muy bien, lamentablemente. Son 11 con, a ver, vamos a ver. 11 con 44. La Policía Nacional en estos momentos ha intervenido a una señorita, que en estos momentos, este, a, manifiesta llegar de un, de otro sitio. Muy bien, entonces ya vamos a nosotros, está cerca su domicilio, qué bueno la señorita está cerca, hay que tener mucho cuidado, porque a esta hora de la noche, pues no se debe transitar, pero la señorita, identificación en el mano, está a dos puertas de su domicilio, gracias a Dios la policía también atenta a eso, para que pueda también, al resguardo, la señorita ingrese a su domicilio como corresponde. Muy bien, nosotros vamos ya a cerrar nuestra transmisión, estamos llegando ya al final del patrullaje, agradecer a la Policía Nacional por el trabajo desmedido, por ese trabajo tan personalizado y entregado, que hace que ha cobrado vidas, ha tenido bajas la, la Policía Nacional, a nivel nacional, y que nosotros, lamentablemente, pues, hemos también, hemos llevado de esa información. compartir con ustedes, que el deseo de que todos entren en conciencia, que, por favor, hagan un eco, de que todos deben de quedar en sus domicilios. Muy bien, a esta hora, a esta hora de la noche, hemos llevado a ustedes las imágenes de este trabajo policial, queremos, reiterar, compartir esta transmisión, y nosotros nos vamos a conectar, más tarde, o mañana, en cualquier momento, con alguna otra transmisión, desde cualquier punto, de la provincia constitucional del Callao. Los invitamos a compartir, recuerden que juntos somos la fuerza informativa, más grande de todo el Callao. Desde la jurisdicción de Marques para la Prensa, Chalaca reportó Gladys Villanueva. Buenas noches.